La Madrugada La Madrugada Días, semanas y meses Paso muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo igual ¿Dónde voy? Lo de voy... Gracias por ver el video.